Me dejé llevar Por un loco ardor Era instinto nada más Era pasión Y para mi mal Le tragué mi amor Y después de tanta dicha Me olvidó Era más fuerte que yo Era más fuerte que yo Su corriente me arrastró Era más fuerte que yo Era más fuerte que yo Era más fuerte que yo Su corriente me arrastró Era más fuerte que yo Era más fuerte que yo Me dejé atrapar Por su seducción Era el juego de un experto Jugador Y para mi mal Le tragué mi amor Y después de tanta dicha Me olvidó Era más fuerte que yo Era más fuerte que yo La fuerza de su pasión Era más fuerte que yo Con su falso sentimiento A mi mal con mi pasión Era más fuerte que yo La fuerza de su pasión Era más fuerte que yo Y como buen jugador Poco a poco me envolvió Era más fuerte que yo Era más fuerte que yo La fuerza de su pasión Era más fuerte que yo Cuando menciono su nombre Siento gran desilusión Falso De la fi Que yo Música Él cerrado mi inocencia Pero eso no le bastó Era más fuerte que yo Fue una música bonita En la que bailamos los dos Era más fuerte que yo Con una fuerte tormenta En mi vida apareció Era más fuerte que yo Con otro amor se marchó Era más fuerte que yo ¡Suéltalo! Era más fuerte que yo 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 Más fuerte, más fuerte que mi razón Era más fuerte que yo Ahora no puedo olvidarlo Su potencia me marcó Era más fuerte que yo Con su nombre seducido Su corriente me atrapó Era más fuerte que yo 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 No puedo tocar mi puerta He aprendido la lección No me engañes Májame